No sé qué vinieron a buscar hoy acá ustedes, pero yo se los voy a dar. Es esta noche, es aquí, es ahora. Buenas noches, Buenos Aires! Ahora los chicos perrean. Eh, perré. Ahora, el perro, humanea. Anda para allá, bobo. Levanten la mano quien quiere tener sexo conmigo esta noche. Amada Julieta. De aquí, de Argentina para el mundo. ¿Quieres seguir jugando? Un, dos, tres.